La Papiroflexia La Papiroflexia Uno puede sentirse muy solo siendo el único loco de la papiroflexia de su barrio hasta que entra en internet y ve que hay millones de locos de la papiroflexia repartidos en todas partes. Es una herramienta que sirve para que la gente se comunique. A partir de ahí pueden comunicarse para hacer una barbaridad o pueden comunicarse para hacer cosas realmente maravillosas. Lo que pueda tener de peligroso se reeduque para que realmente no se convierta en eso y que sea una herramienta de comunicación para todo el mundo, para grandes y para pequeños. La ley de protección de datos que disponemos ahora mismo en España es una ley de protección de datos que lo que está vigilando son situaciones del siglo XX. Se está vendiendo tanta paja de muchas cosas en cuanto a las redes sociales que yo entiendo que todos quieran estar en las redes sociales. Que no estemos tanto rato hablando de ellas no significa que se pasen de moda, significa que se instalan. ¿Cómo podemos decir que algo es una moda cuando lo que está haciendo es cambiando el paradigma social? Que el conocimiento colectivo, que OpenStreetMap o la Wikipedia son herramientas que nadie puede superar porque se hacen entre todos. Que la ciudadanía está comenzando a hacer muchas cosas por las cuales antes necesitaba las instituciones tradicionales para su cuenta. Llavors las está obligando a transformarse. Estamos empezando algo que tiene que ver con el final de una era.